Señor Jesús, hoy nos hemos puesto de acuerdo con William Romesa. Tú dijiste en tu palabra que cuando nos ponemos dos personas en la tierra de acuerdo para pedirte algo, tú estarás en medio de nosotros, y así lo creemos hoy. Nos hemos puesto de acuerdo para pedir tu protección y tu presencia divina aquí en medio de nosotros. Señor Jesús, ven a nuestras vidas, ven aquí a protegernos. De acuerdo estamos William y yo. Gracias. 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 Gracias.